El dolor de cabeza de los transportistas que ofrecen servicio de traslado de pasajeros a otras regiones del país y que salen de la terminal municipal de buses de Masaya, se terminó con los trabajos de mejoras en la salida de dicho lugar. La alcaldía de Masaya, a petición de transportistas y comerciantes, realiza las labores con el propósito de mejorar el entorno de salida del transporte colectivo y de carga, sin embargo hace el llamado a la población en general a mantener un ambiente limpio en el segundo mercado más grande de Nicaragua, el cual se llama Ernesto Fernández. La limpieza, el orden muy bueno, muy excelente y me parece muy bien. La alcaldía de la ciudad de Las Flores en este año, en el mercado municipal Ernesto Fernández, ha realizado jornadas de limpiezas, lavado de conductoras en la terminal de buses, se revistió totalmente con mezcla asfáltica, logrando que los transportistas y comerciantes y compradores estén libres de polvo en verano y lodo en invierno. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.